¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos, aquí estamos en otro video más, y aquí vamos a comprar verduras, y entonces, así es, vamos ya a comprar las verduras ya, las verduras frescas, la verdura fresca, bueno ahorita si tengo caite, ya vine con caite y yo ya, hoy se había tomate porque ese día no había, ese día no había, el tomate que me dejaron estaba acá, estaba así, no sé, 4.50, 4.50, pero este que, ya le puso el caja encima, a 4 no lo damos, tenía 4, ah, aquel de 10.4, este de, 3.50, pero este ya no sirve va, bien, bien, por la caja nomás de los 3, ah, ah, sí, 8.50, 4.50, 4.50, no hombre no subió es que el carro para acá si vienen dados legales también verdad que si allá están las canastas miren allá están las canastas la que va comprando de 100 que quizás le van dando canasta va jajaja así es bueno ahí mi mamá está comprando los tomates ya allá lleva la zanahoria el chile el huizquil vienen muy lejos estos si estos vienen de chicacao parece de donde vienen ustedes de patulú ah de patulú ustedes que se ponen a vender ahí no si porque nosotros no hemos visto una cara de estos que se ha puesto a vender allá en patulú bien todas las caras de ley jajaja ya ha visto una cara de esta así bien conocido se parece cuando nosotros pasamos ese es el número 8 parece jajaja jajaja ¿verdad que ahí se ponen? ¿dónde? ahí a la parte de un lado para vender porque nosotros ya lo vimos jajaja eso no quiere decir esconde sus ventas jajaja bueno así es como mi mamá está escogiendo los tomates ahí ¿cuántas libras mamita? 7 va 8 8 si como 4 días 3 días solo los chats miren así es como se le pasan aquí solo chateando chateando con la novia ya manda la novia ahorita voy le dices jajaja que aquí estás ya aquí están vendiendo los tomates jajaja si ese día cuando vine a traer yo no no sirvían los tomates pues era muy así verde también va mamá estaban un poco verde no estaba muy requemado ajá pero gracias a Dios hoy sí trajeron un buen tomate hoy sí trajeron un buen tomate hoy sí hoy sí qué es esto no cuervo 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 o cómo puerro como nueve libras tantito tantito si a eso ocho nero una tira falta, un fiesto ah men, perdimos nosotros buenos días amigos, gracias a todos ahí van las papas también miren llegó la verdura fresca vale no está hoy sí, no se pasó, menos ahí ni el tomate no ya no mi hoja no ya aquí está ya solo eso ya no, gracias a todos gracias solo eso sí y de allí hasta entre ocho ¿cuánto tiene? ¿cuánto tiene? va a dar dos libras diez y medio diez y medio diez y medio tiene falta para las dos libras ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? papá, va a ir a cinco y a cuatro este de a cuatro ve esto ve de a cuatro esto ve todo me ayuda cuatro cincuenta son las cita caro la papa mira te ves como viene cuatro que está cinco muy pequeños ajá Y para... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dices? Donde hacen el pollo aquel dando vueltas. Ah. Pollo leño. ¿Ah? Pollo leño. Esas papitas dan. Esas papitas chiquitillas. Es que aparte son así para pollo, para vender pollo y aparte así para comer en casa. Entonces esas papas de horta. Les coge allí. Va. Cuatro libras. Cuatro. Todavía no baja Dios. Jeje. Ya está mirando. Jejeje. 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 Bueno mi mamá hagan las cuatro libres papas. El día cinco. Y el sábado va a nacer Jesús. ¿Ah? Si fue. El sábado permaneció domingo. Ajá. A las doce de la noche. Ajá. Mira a las doce de la noche nace Jesús. Ajá. Ajá. Ese es un recordatorio y lo de antes. Si va. Si. Ese es un recordatorio y lo de antes. Ajá. Si. Cuán. Cuánto tiene ahí? Cinco cabal. Cinco. Ah. бу. Pand hairs? Ya. Veamos. 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 Vendீ. Veamos. A la panza. Veamos. 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 Cu giace. pues no ofrece así es amigo, gracias a todos vamos a despedir este video, gracias a todos queríamos los bendiga, hasta la próxima